hola muy buenas tardes muy buenas noches espero que estén todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más una noche más a mi canal bienvenidos a far cry 5 aquí estamos con nuestro amigo boomer bueno pues vamos a ver si tenemos una misión ya realmente ya no me acuerdo de nada les tengo que explicar una cosa antes de empezar con el juego y ponernos a tope con todo llevo alrededor de un mes un mes y pico sin echar ninguna partida de ningún juego he estado tan atropellado por el trabajo por la vida personal por todo que realmente no he tenido tiempo de estar a casa y llegar un tiempo es un viernes un viernes por la noche me encontró con algo más de energía si digo pues por qué no vamos a disfrutar un poco de de una partida y realmente far cry uno es uno de mis juegos favoritos tengo un compi que también se ha puesto a jugarlo y digo pues allá vamos vosotros ni vais a notar que lleve tiempo sí sin jugar al mejor por la jugabilidad porque no no ya no me acuerdo de mucho pero no os vais a dar cuenta porque no he dejado de subir vídeos y como lo he hecho son unos aves no unas aves vale a donde tenemos misión vamos a ver qué tenemos que hacer destruir embarcaciones y salva rehenes que pasa ahora mismo ya no tenemos ninguna misión más vamos a este edificio hasta aquí libera el puesto de la secta vale el puesto está hacia allá tenemos al mapa dónde está está ahí pues hacemos un viaje rápido aquí y nos vamos a la hacienda esa flor no sé si existe en la realidad pero me parece que es muy muy común ok aquí estamos en esta casita ya hemos hecho una misión por aquí hace poco no sé si tenemos algún vehículo o algo por aquí cerca si no pues nos movemos en aquella dirección nuestro palega boomer no aquí si nos vamos andando a lo mejor encontramos algo para cazar y aquí también parece que hay un punto de interés como había dicho vamos a tirarnos en paracaídas y ya llegaremos a algún sitio un lobo vale y el lobito y el de lobo ataca boomer 5 lobitos vale y el de lobo salimos a la carretera hay que salvar a alguien por aquí no a lo mejor cogemos el coche a ver qué hostias un puma pues resulta que era un ciervo bueno yo no entiendo estas movidas de las drogas del farc no entiendo vale como era que no lo tomo en este caso cuando fuimos al sitio vale vamos paramos por aquí me 무대 veamos con mi perro menos si no está bien levanta a por ellos Ah, toma por saco. Y vamos a salvar a nuestro altompidio. Vale, no llegamos a tiempo. Vale, da la rama del árbol. Vale, ahí lo dejamos. Tocadísimo. Boomer, corriente al ojo. Ahí. Vale. ¿Y qué más hay que hacer por aquí? Un poco más, ¿no? Vale. ¿Hay que quemar estas plantas o no? Yo diría de quemar todo. Pero ¿qué tengo yo para quemar? Ah, vale. Señor, ayúdame. La maldita droga, de verdad. Vale. ¿Vale? Tenemos la droga por ahí. Arde, arde. Vale, y arde más que la droga. De arder, arde todo. Vale. Ya hemos deliberado todo por aquí. Espérate que hay plantaciones por aquí que... ¿Van a arder o no? Me maté y tal vez... Ah, vale. No, 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 yo no. ¡Mirad abajo! No, no, no. Madre mía, ¿cuál está aquí? Vale. Pues vamos a ver qué podemos hacer de aquí. Un helicóptero. Ostras, un helicóptero nos va a matar. Ya, aquí tenemos esto, que es con diversidad. Ya, aquí ha entrado un helicóptero. Ostras, que vida. Hay que largarse de aquí. De qué forma no sé, pero hay que largarse de aquí. Vale, me he entretenido demasiado con esto. Vamos a agarrar este coche y nos vamos al punto que nos interesaba. Vamos a agarrar este coche. Vamos a agarrar la caja de aquí. Vamos a agarrar la caja de aquí. Vamos a agarrar. Esa es la caja. Vale. Aquí hay que tener balas y chilen crystallization. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar el primer señor. Desactivamos la alarma ¡Ostras! Apagar todo, apagar todo, apagar todo ¡Mantened a raya a los pecadores! ¡Llegan refuerzos! ¡Llegan refuerzos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Niéramos de salvo! Vale, vale, vale ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, vale, vale Vale, 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 saqueamos, vale, ¿por dónde van a venir? Vamos a ver si podemos entrar por detrás, sorprenderlos. Vale, boomer está ahí, nos necesita, pero primero vamos a cargarnos a él. Ostras, vaya puntería más mala. Ostras, tú no, 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 tú no que tienes muy mala pinta. Vale, 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 entraba por aquí, nada más munición. ¿Viste munición? ¿Munición? ¿Munición? Por favor, necesito munición. Más arriba. Vale, boomer no está disponible en este momento, un segundito, vamos a ver si podemos coger otro compañero mientras tanto. Ah, sí, mira. No, 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 no Estoy disparando a mi propia compañera Revive, 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 revive y vamos Revive, revive 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 No, vamos a morir aquí Vamos a morir aquí Ah, tomate, chata Ahí está Apagar fuego, vale Vamos a cerrarnos a la vida Que venga nuestra amiga A revivirnos Pero vente ya Pero vente ya a ayudarme Por favor Arriba Y corre de aquí Corre, vete a tomar por La red Dos puntos de talento Recibidos, perfecto Vamos a cortar esta cerradura Dinero Otro menos Mierda, no A ver por dónde salimos Vale, si ella no sale, a ver quién puede ayudarme Vamos a coger a la arquera Vamos a coger a la arquera Cogió más munición Está no No, no, no te vas a lovy mi No Vamos a coger o por aquí no te dejan cuidado que te quemas vale perfecto y me queda uno por ahí ahora voy a por él ven acá amiguito pero ¿dónde vas? que desgraciado que estás haciendo un Assassin's Creed Assassin's Creed a tomar por él no, no, no y encima se me tira para quemarme a tomar por saco vale, nos ha costado, nos ha costado lo suyo es de ir cogiendo el ritmo del juego otra vez vale, damos un poco más de volumen perfecto vamos a cambiar de arma que este no me gusta demasiado vale comerciar armas a ver qué armas me puedo coger vale, esta sí vale, ¿y cómo se coge el arma? vas aquí le das a este y le das vale vale vale, y nos queda otra misión por ahí también a ver con quién nos queda perdón a las principales los agentes de fate están retomando rehenes rescátalos destruye las embarcaciones de droga edenista vale vamos a por esta estación un segundo vemos el mapa sé que está a tomar por saco pero no sé dónde está libera el puesto de base vale, está en esa dirección that way that way aquí está no, a por saco está vale viaje rápido al helipuerto viajamos rápido al helipuerto vale Jacob Sheep hay verdad otra cosa tenemos puntos de talento a ver 8 puntos de talento ¿qué más adquirimos? líder boomer más rápido cuando siempre es una herida no, vamos a darnos más vida no podemos maestría plantas animales rey de la selva mercado negro no traje aéreo sería interesante destrozador destrozador de vehículo maestría con fusil atacan un intercambio fusiles no mira el traje aéreo si lo quiero y correr agachado mira correr agachado al final tengo que desbloquear casi todo helicópteros dame un helicóptero guerrero este es este es mi helicóptero creo que es el que cojo siempre pero me da la vida este helicóptero ¿cómo se hacen las misiones con esto? vale así se conducía el helicóptero dale dale vale vale se ha subido ahí arriba arriba conmigo por lo menos en ese aspecto es realista vale pues veamos una cabaña es una pasada este juego y vamos a intentar liquidar aquí todo desde el helicóptero somos los putos amos claro que sí nena somos los putos amos vale enviamos refuerzos más soldados llegan desde el oeste vale vale se nos fue al carajo nuestro helicóptero ¿con quién nos habrán dado? no lo sé pero se nos fue tendríamos que haber mantenido más distancia bueno se la vi vale me he visto en contrario hay que subir para allá arriba vale vamos a ver ¿nos acompaña? no nos acompaña nadie vale vamos a cogernos un compi o algo esta no puede ser venga el otro avióncito voy para allá venga venga pues vente rápido no tengo línea de visión con el objetivo no veo lo que tú estás viendo no? pues acércate no tengo suposición entendido vale ahí ha quedado claro no 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 ¡Llegan los refuerzos! ¡Arabados en el barrio! ¡Bombas fuera! ¡Hurra! ¡Me parto! ¡Arma al rojo vivo! ¡Bomba fuera! ¡Ya lo veo! ¡Vale! ¡Queda alguno más salido! ¡Hola! ¡Soy el señor fuerte desde el cielo! ¡Contacto visual! Vale, no sé dónde se están espaldando. ¡Bomba liberada! ¡Puedo atacar! ¡Otro mío! ¡Los refuerzos se acercan desde el oeste! ¡Vale! ¡Lo tengo a la vista! ¡Los refuerzos se acercan desde el oeste! 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 ¡Es que no se acercan desde el oeste! ¡Esta hauremos el orden natural de las puertas! ¡Los refuerzos se acercan desde el oeste! ¡Olé y olé y olé! Vale, ya ponemos nuestra bandera. ¡Ándale! ¡Viva Las Vegas! Vale, Kumbach desbloqueado en la tienda. Otro tipo de helicóptero. En cuanto empiezas a hurgar, sorprende hasta qué punto puedes toplegar su voluntad en las circunstancias adecuadas. Conocerás el término condicionamiento clásico, ¿verdad, agente? Es cuando un estímulo condicionado, por ejemplo, una canción, provoca una respuesta para adiestrar, matar, sacrificar. Vale, no sé qué me querías decir, pero vamos a darle un poco al traje agro para probar. ¡Viva Las Vegas! 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 Y espérate, a ver a dónde queremos llegar. Vamos a ver, diario. Por aquí hemos completado todo lo que teníamos. Vale. Misiones secundarias. Los silos. Destruye helicópteros de Jacob. Vale, si no quiere hacer misiones secundarias, voy a por las principales. Venga, servir y prohibir. ¿Y dónde están esos? Salto libre, túnel, la llamada de los salvajes. Vale, tenemos que hacer alguna misión secundaria, entiendo. Vale, convoy armado. Vale, a tres puntos y pico metros. San Francisco Veterans Center. ¿Y esto qué? ¿De repente es Far Cry 3 o qué? Oh. Ah, debes de tener hambre. Sí. Una civilización tarda diez días en desmoronarse. Sí. Si privas a un hombre de sus necesidades básicas, en solo diez días recurrirá a sus instintos primarios. Ay, no lo entiendes hasta que lo vives. Estuve en Irak, en la Primera Guerra del Golfo. 82 aerotransportada. ¡Hurra! Una noche hubo una emboscada, y un tal Miller y yo nos separamos de la unidad. Sin radio, ni comida. La base más cercana, a doscientos kilómetros al sur, y echamos a andar. Bien. Al tercer día estábamos perdidos. Al sexto, sin agua. Sabes que se siente, ¿no? Cuesta tragar. Al séptimo día, a Miller le flojeaban las piernas. Sabes que el cerebro empieza a devorar músculos para sobrevivir. Por eso te quedas en los huesos. El octavo día, los lobos acechaban. Miré a Miller y supe que podíamos darnos por muertos. Yo lo acepté. Y cuando lo hice, lo vi claro. Verás, no veía a Miller. Lo que veía era una oportunidad. No era que yo quisiera. Es que tenía que hacerlo. Esa era mi prueba. Como verás, el sacrificio de Miller no era para que yo saliera vivo del desierto. Sino para traerme aquí. Los débiles tienen un fin. Pronto entenderás cuál es. No se está hipnotizando con la porquería esa. no se está hipnotizando con la porquería. No se está hipnotizando con la porquería. No se está hipnotizando con la porquería esa. Vale. ¡Muerte al rebaño! ¡Muerte al rebaño! Vale, me he perdido Me he perdido Me he perdido Vale, aquí Cogemos la pistolita Cogemos esta Vale 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 Saltamos por aquí Vale 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 Realizando sacrificio No No perfecto ostras he matado a alguien de los míos he matado a alguno de los míos a voy a sacarte de ahí vale y después nos largamos solo tú solo tú y yo qué y yo qué no eres lo bastante fuerte tienes que salir de aquí antes de que empiece otra vez sígueme ok pues ¿sabe qué? ¿estás a punto? mira son pruebas mira lo tiene todo planeado un dos tres un dos tres un dos tres y ya te ha calado se vuelve algo automático rutinario se te mete en la cabeza y ni te das cuenta ya no he vuelto de hoja lo entiendes no habrá vuelta atrás venga el camión estará allí hay que subirse a él que así estamos conozco bien la ruta es la única salida estarás a salvo si no 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 aún no aún no joder joder no no lo siento jolines pues después de una larga siesta aquí nos hallamos paramos aquí muchas gracias por seguir viendo Far Cry 5 conmigo vamos a seguir voy a seguir jugando pero en un próximo vídeo que lo veréis el próximo día un fuerte abrazo hasta luego espero que estéis muy bien bueno